7 minutos doctor Petro No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando se quiere Dicen que usted es a oída de rock Tiene 5 segundos para decirme que canciones Usted cree que por hacerle preguntas como esta no tiene ética Que por ética periodística No tiene ética hacerle este tipo de preguntas Tercera vez que no me responde No, 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 no ACDC 4, 4 Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno ¿Qué me responde? Pues la constitución dice que 4 ¿Va a ser algo para quedarse 4 años más? Jump ¿De dónde saca una persona como usted cerca de un millón de dólares Para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale un millón de dólares Punto para Duque Punto para Duque Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por acompañarnos Por su generosidad del tiempo No he podras ¡Estoy cohet y کر al punto para andar 40 sal bureau! 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 2 Gracias.